Novena por la unción del Espíritu Santo. Séptimo día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo. Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas, a vuestras divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil, a vuestras santas inspiraciones. Oh, Espíritu Santo, dignaos formarme, con María, y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Oración, por los siete dones, del Espíritu Santo. Oh, Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo, prometiste enviar al Espíritu Santo, para completar tu obra, en las almas de tus apóstoles y discípulos, dignate concederme el mismo Espíritu Santo, para que Él, perfeccione en mi alma, la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría, para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo, y aspirar sólo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento, para iluminar mi mente, con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo, para que pueda siempre elegir el camino más seguro, para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza, para que pueda llevar mi cruz contigo, y sobrellevar con coraje, todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento, para que pueda conocer a Dios, y conocerme a mí mismo, y crecer en la perfección, de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad, para que pueda encontrar el servicio a Dios, dulce y amable. Y el Espíritu de temor de Dios, para que pueda estar lleno de reverencia amorosa hacia Dios, y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos, y ánímame, en todas las cosas, con tu santo Espíritu. Amén. Oración, del séptimo día. El don, de consejo. Oh, Espíritu Santo, sana nuestras heridas, renueva nuestra fuerza. En nuestra aridez, derrama a tu rocío. Lava las manchas de la culpa. El don de consejo, dota al alma, de prudencia sobrenatural, permitiéndole juzgar con prontitud, y correctamente, qué debe hacer, especialmente, en circunstancias difíciles. El consejo, aplica los principios dados por el conocimiento y el entendimiento, a los innumerables casos concretos, que confrontamos en el curso de nuestras diarias obligaciones, como padres, docentes, servidores públicos, y ciudadanos cristianos. El consejo, es sentido común sobrenatural, un tesoro invalorable, en el tema de la salvación. Y por encima de todo esto, suplica al Altísimo, para que enderece tu camino, en la verdad. Oración Ven, oh espíritu de consejo, ayúdame, y guíame, en todos mis caminos, para que siempre haga tu santa voluntad. Inclina mi corazón, a aquello que es bueno, apártame, de todo lo que es malo, y dirígeme por el sendero recto de tus mandamientos, a la meta de la vida eterna, que yo anhelo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros, perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del malo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora, y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oración, por los siete dones, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos, la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo, iluminas los corazones de tus fieles, concédenos que guiados por el mismo Espíritu Santo. Disfrutemos de lo que es recto, y nos gocemos con su consuelo celestial. Ven, Espíritu Santo, por tu don de sabiduría, concédenos la gracia de apreciar, y estimar los bienes del cielo, y muéstranos los medios para alcanzarlos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora, y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de entendimiento, ilumina nuestras mentes, respecto a los misterios de la salvación, para que podamos comprenderlos perfectamente, y abrazarlos con fervor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora, y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de consejo, inclina nuestros corazones, actuar con rectitud y justicia, para beneficio de nosotros mismos, y de nuestros semejantes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora, y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de fortaleza, fortalécenos con tu gracia, contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la corona de la victoria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora, y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de ciencia, enséñanos a vivir entre las cosas terrenas, para así no perderlas eternas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora, y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de piedad, Inspíranos a vivir sobria, justa, y piadosamente, en esta vida, para alcanzar el cielo en la otra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora, y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de temor de Dios, y ere nuestros cuerpos con tu temor, para así trabajar por la salvación de nuestras almas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora, y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh Dios, que has unido las naciones, en la confesión de tu nombre, concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo, tengan la misma fe en sus corazones, y la misma piedad en sus acciones. Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo, a los apóstoles, oye las oraciones de tus fieles, para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia, han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu encienda en nuestros corazones, esa llama que Cristo trajo a la tierra, y deseo ardientemente fuera encendida. Inflama, oh Señor, nuestros corazones, con el fuego del Espíritu Santo, para que te sirvamos castos de cuerpo, y limpios de corazón. Enriquece, Señor, nuestros corazones, derramando con plenitud tu Espíritu Santo, por cuya sabiduría fuimos creados, y por cuya providencia somos gobernados. Te suplicamos, oh Dios, todopoderoso y eterno, que tu Santo Espíritu nos defienda, y habite en nuestras almas, para que al fin, seamos los templos de su gloria. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo, nos lleve al conocimiento pleno, de toda la verdad revelada. El Espíritu Santo, Música 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 Música